Denuncian ante la CPDH la detención de un líder campesino originario de Punta Gorda, Caribe Sur, cuando viajaba hacia Managua a participar en una reunión del movimiento campesino. Los detalles con José Abraham Sánchez. Abigail del Carmen Romero Ruiz, hija del líder campesino José Romero Cabrera de 55 años, originario de Punta Gorda, denunció cómo su padre desde este lunes 1 de julio se encuentra secuestrado. Fue bajado de un bus en Nueva Guinea por la Policía Nacional. Este se dirigía a Managua, donde se reuniría con miembros del movimiento campesino. ¿Ustedes no han ido a buscar a la policía? ¿Qué les han dicho? Yo anduve ayer pasándole comida a las 4 en Guinea. Y yo les pregunté que me dijeran la verdad que si allí lo tenían. Entonces me dijeron que allí estaba. ¿En la policía de Nueva Guinea? Sí, ahí en la policía de Nueva Guinea. ¿Y no le dijeron por qué lo tenían? Yo le pregunté y me dijeron que ellos no me podían dar esa declaración. Un procedimiento de ley que todos conocemos para detener a un ciudadano, por lo tanto estamos ante un secuestro. Fue golpeado, culateado, dado que también le acompañaba el yerno de don Pedro y también da testimonio de todo lo que ha acontecido con la detención y relata que ambos fueron culateados brutalmente, sin estar oponiendo resistencia al arresto. Y desde esa fecha, o sea, hace cuatro días, don Pedro está privado de su libertad. Por lo tanto, si hablamos en que en el presente caso alguien está violando la ley, es la policía. Estamos hablando de un secuestro simple y nosotros como institución de derechos humanos tenemos que condenar actos delictivos como estos. Y por supuesto, nosotros ya desde el día de ayer presentamos el respectivo recurso de exhibición personal para que el Tribunal de Apelaciones, que tendrá que ser el día de hoy un hombre respectivo o ejecutor, que tendrá que intimar a la autoridad policial, en este caso al primer comisionado director de la Policía Nacional, el comisionado general Francisco Díaz o primer comisionado para que ponga en inmediata libertad al ciudadano privado de su libertad ilegalmente. El movimiento campesino nace meses antes de la crisis de abril del año pasado, cuando se anuncia el proyecto del Gran Canal que pretendía despojarlos de sus tierras, comprándolas a precio de guate mojado. Al final el proyecto resultó un fracaso, pero dejó unidos al sector campesino de las zonas que resultarían afectadas. Con cámara de Jorge Urróz, José Abraham Sánchez, Acción 10.